Hola amigos, hoy vamos a aprender a tocar el piano Empieza en la A Y empiezan así Ay, qué flojera ¿Y tú para qué le picas? Pues porque tengo derechos No se crean chicos, no vamos a tocar el piano Sino de que vamos a este video, no va a ser vlog Vamos a ir al parque Ay, porque hay un parque en mi casa, para los que no sepan Creo que sí salen, porque en el videoblog del Jumpster Sí salió Pero bueno, eso no es el caso Vamos a ir al parque Porque vamos a jugar algo que se llama Crossbar Challenge Es como un reto Que tienes que pegarle al travesaño de la portería Y pues, vamos a ello Ya estamos aquí Y vamos ya a hacer el reto El travesaño, para los que no sepan Es esto Y ya, vamos a empezar el reto Segundo intento ¿Cuenta eso? No No, no Tercer intento Más lejos cada vez Bueno, pues ya no estamos haciendo el reto Porque Ustedes no saben porque el video está editado Pero Hubieran visto cuántos intentos hice Las fallé Una vez sí le di Pero mi camarógrafo no lo grabó Pero bueno Por lo tanto, el reto ya se acabó Vamos a ver otras cosas que podemos hacer Tal vez hagamos otro reto Ya sé qué hacer El reto del limón Así que Vamos a ello Sebastián Saludos Hola Y pues, hoy vamos Estamos en una ocasión De que vamos a hacer el reto del limón Y pues, consiste en meternos Este pedacito del limón Y masticarlo hasta vernos sufrir Con la cara roja Y bueno ¿Está listo? Yo no Ay, no quiero Bueno, por si acaso Vamos a estar así Nuestro camarógrafo va a grabar aquí Estas caras Primero nos va a grabar las caras Y luego si las escupimos Si las escupimos ya Una No, 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 no No quiero ¿Tú quieres? No, yo no Una, dos, tres No 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 Lo acabo de escupir